Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscore, bienvenidos a un nuevo unboxing review. En este caso traemos el teclado Gamer Parcial de GameShare Z1. Se trata de un producto que ya tenemos varios modelos en el mercado de distintos fabricantes. Por ejemplo, Logitech tiene varios, Recell tiene otros... Lo más interesante de este dispositivo es que incluye interruptores mecánicos. Tenemos la opción de los míticos Cherry, de acuerdo, tanto Red, Blue, etc., en este caso un Cherry Blue, como que también tenemos la alternativa de interruptores chinos Kyle, que al final rinden casi exactamente igual y son un poquito más baratos. Y eso lo vamos a notar en el precio, ya que tiene una gran variedad de variantes, si tiene un tipo de interruptor, otro, etc. Aparte del teclado, en la caja nos incluye el cable USB A tipo C, de acuerdo, además con este acabado recubierto en nylon que le hace ser un poquito gamer. Como veis el teclado es bastante contundente, sobre todo la tecla espacio es muy grande y además tiene una base de apoyo de dedo muy interesante. Como veis tiene muchas gomas para evitar cualquier tipo de deslizamientos, ya que es un teclado que no es el más pesado de todos, pero es bastante interesante. Como habéis visto, incluye una conexión USB A para poder conectar un ratón directamente, ya que este dispositivo puede funcionar como hub USB para ratones, tiene la posibilidad de funcionar a través de su batería para funcionar por Bluetooth y además puede funcionar por cable directamente a través del USB tipo C, que es compatible no solamente con Windows, sino también con Android y iOS. Con respecto a los acabados del dispositivo, pues bastante interesante, el sonido de las teclas es muy satisfactorio. La posición de las teclas podríamos definir que son casi internacionales, ya que en un principio no nos va a molestar para utilizarlo, aunque tengamos, hablemos el idioma que sea. Con respecto a la iluminación RGB por tecla individual, bastante interesante, tenemos dos modos, uno conectado vía el ordenador, con lo cual podremos mapear las teclas como queramos, otro en modo Android, donde tendremos preconfigurado cuatro sets de iluminación bastante sencillos. El único dato posiblemente no a destacar, interesantemente, es la parte donde apoyamos la muñeca. Es un plástico que agarra la suciedad con una velocidad enorme, constantemente lo vamos a andar limpiando, pero vamos a reconocer, es judidamente cómodo, sinceramente muy agradable. Bueno, en este caso, como veis, estamos utilizando un ratón inalámbrico sencillito, ¿de acuerdo? Un nodo legítete de estos que tengo por casa para emergencias y se me estropea el ratón con cable, ¿vale? Es un ratón normalcito, y lo tenemos conectando a nuestro Pocophone F1, ¿de acuerdo? Jugando al Pug online. Hemos tenido que instalar una aplicación oficial de la compañía, hay que reconocerlo, no está en la Apple Store, hay que instalarlo vía la página web, pide una burrada de permisos de tres pares de cojones, te permite poder hacer llamadas, bueno, en general, muchísimas cosas. Pero, hay varias aplicaciones que permiten hacer esto, pero todas son gratuitas, pidiendo esta especie de privilegios que, sinceramente, no entiendo por qué debería coger acceso a mi teléfono y a la posibilidad de llamar, recibir mensajes. Pero bueno, digamos que en este caso, como estamos utilizando el software del fabricante, deberíamos de estar con cierta tranquilidad, guiño, guiño, comillas, comillas. Aunque, evidentemente, la aplicación nos permite y nos está recomendando constantemente comprar otros juegos, instalar otros juegos detrás de su aplicación. Bueno, aquí entramos en combate. Vale, voy a reconocerlo. Ahora mismo no soy el mejor a persona jugando con este dispositivo. Hay muchas teclas que todavía no sé utilizar o no sé exactamente lo que hacen. No me he mirado mucho la configuración. Lo he configurado con lo básico, cuatro funciones y tiramillas. Vamos a hacer el vídeo que el unboxing lo requiere. El dispositivo, pues, hay que acostumbrarse un poco, en especial a jugar con una pantalla tan chiquitita. ¿Veis cómo me estoy y tengo que arrimar? Pero, sinceramente, el feedback es bastante decente. No comparéis el juego a la versión de PC con teclado y ratón, pero, sinceramente, se acerca muy, mucho. Incluso el PUBG Mobile, yo lo sigo diciendo, es dentro de lo que cabe uno de los mejores adaptaciones de un videojuego de PC que requiere un hardware bastante bestia para jugarlo con un teléfono móvil. Vale que estamos jugando con el tope de gama de los Snapdragon, pero es que este juego será siendo válido dentro de dos años y esta potencia gráfica va a ser como la estándar de la gama media-media alta. Con lo cual, sinceramente, estoy muy contento. Creo que es un dispositivo bastante interesante. Como digo, no solamente lo podemos utilizar con los teléfonos móviles, las tabletas, es compatible o mapeable con un porrón de videojuegos, pero, evidentemente, sobre todo, ¿en qué está pensado? Pues en estos Battle Arena de Fizz Personal Shooter, no teclado y ratón, aunque también podemos jugar a estos juegos tipo MOBA, LOL, DOTA, etc., que nos pueden ofrecer las plataformas de Android. En general, el dispositivo, pues, creo que merece muchísimo la pena, en especial porque ahora mismo no hay mucha competencia en el mercado. Ya por ponernos tiquismiquis, por ejemplo, un uso alternativo a que yo le veo a este dispositivo, que me parece la leche, es con el Steam Link. Sí, el Steam Link tiene compatibilidad con Bluetooth, pero además el dispositivo incluye tres puertos USB, con lo cual podemos tener conectado dos mandos Steam Link y un puerto con esto, y esto va a su vez conectado con el ratón. En este caso, el dongle del ratón, de mi ratón inalámbrico, está conectado al teclado. Pues, hombre, sinceramente, creo que le podría ser bastante útil, pues, para poder echar unas partidas en PC en la tele del salón. Es decir, empecemos a ver algo por encima de lo que estamos acostumbrados con nuestro ordenador de sobremesa y teclado. Como digo, el dispositivo es interesante, no solamente por su precio, que se encuentra un poquito por debajo de las alternativas que ofrecen estas compañías. Tiene la todopoderosa ventaja de que el dispositivo es Bluetooth, con lo cual lo podemos utilizar tanto en PC, de manera inalámbrica, como con cable, sino que además podemos utilizarlo con los teléfonos móviles, que yo creo que, sinceramente, nadie más puede permitir esto. Aviso, el mismo fabricante tiene varios productos parecidos. Por ejemplo, tiene una especie como de base, que tú puedes conectar, que se conecta por Bluetooth, tiene baterías, y puedes conectar un teclado y un ratón. Yo creo que, sinceramente, este dispositivo es más interesante, ya que no vamos a escribir, que solo vamos a jugar, con lo cual tenemos el teclado más que suficiente para el 90% de los videojuegos. Posiblemente el Baldus Gate se nos quede un poquito gordo, porque utiliza más teclas, pero bueno, todo es mapeable en este camino de la mano del señor. Así que, sinceramente, el producto yo creo que es bastante, bastante, bastante recomendable.